Como casi cada semana luego de que me recupero de la depresión de que nadie los ve, vamos por las curiosidades y análisis de los capítulos 3, 4 y 5 de Boku no Hero. En los cuales hubo escenas bastante interesantes e intensas, así como divertidas las cuales pudiste o no haber notado. Así que bueno, sin más, comencemos con esto. La prueba de obstáculos es algo similar a la primera prueba que vimos en esta serie, me refiero a aquella temporada pasada donde se tenía que acumular puntos para derrotar a los robots, solo que en esta ocasión es precisamente derrotar a los robots gigantes, pero se puede ver un gran avance, anteriormente el robot más peligroso era el mismo modelo de los que tantos hay en estos momentos. ¿Cómo es que logró congelarlos cuando estaban desequilibrados? Bueno, lo de congelarlos es por su poder, pero ¿desequilibrados? Esos robots no andan en dos pies, ni en tres, ni en cuatro, tienen orugas en la superficie, grandes como para que siquiera pudieran tambalear. Kirishima logra resistir a un robot gigante encima, y atravesarlo para salir arriba, también Tetsu Tetsu. Ahora bien, el hecho de que su poder se endurecerse no le da superfuerza o algo así, parece que la superfuerza viene en el paquete. Para hacer una simple prueba, creo que es algo muy drástico equipar a los robots con ametralladoras Gatlic. Estos robots, a pesar de ser prácticamente idénticos, tienen diferencias muy marcadas, como por ejemplo el tamaño de las piezas que simulan sus pectorales. Mumu derrotó a varios robots con facilidad, y pues no es de extrañarse, su poder es único y puede que el más impresionante. Ella manipula la materia a nivel molecular, pudiendo formar cualquier cosa, siempre y cuando sea usándolo como arma. Es por eso que de la nada ella tiene un cañón grande para poder disparar. The Fall es algo peligroso, ¿no es así? Más bien, es una de las pistas de Mario Kart. Ambas son muy parecidas, aunque bueno, básicamente son plataformas a lo largo de la nada, donde puedes caer en el más mínimo error. Esta mujer no creo nada innovador, me atrevería a decir que ya hemos visto eso antes. Una copia muy, pero muy similar a las maniobras 3D de Chingeki no Kyojin. Tenemos los ganchos para engancharse y jalarlos también. Tenemos el cable retráctil que viene con los ganchos, obviamente, y funciona con el mismo tipo de maniobras. Con un barril en la parte trasera, también tenemos impulsos en el aire, que en esta ocasión van por parte de las botas voladoras. Con un tipo de propulsor en el aire. ¿Un hombre con tres ojos y un perro? Midoriya lleva consigo un pedazo de placa que era parte de un robot camino atrás. La pregunta aquí es, ¿cómo es que la carga? Para comenzar los tornillos que están ahí convenientemente. Segundo, ¿dónde secó el cable? Y tercero, ¿cómo carga esa cosa sin parecer fatigado? Realmente que tiene condición. Esa cosa si se tomara como metal masísimo, mínimo pesaría unos 200 kilos. Y aunque sea muy fuerte, Midoriya no podría con semejante peso. Ya para esos momentos hay algunas cosas un poco más raras para comenzar. El porque hay gente en mitad de un campo minado. Si bien no son poderosas, estas más bien son como una carrera de obstáculos y aquí mínimo unos 4 o 5 pueden volar. Parece que hay una disputa increíble por el primer lugar, pero cada uno ha llegado a distancia de diferentes maneras. Primero Midoriya, que no ha usado su poder y aún así va en primer lugar. Lo logra con inteligencia y astucia. Bakugao, por otra parte, lo logra gracias a su brutal fuerza y poder. Por último, Todoroki lo logra gracias a su habilidad y hasta cierto punto, correcto uso de sus poderes. Aunque bueno, por parte de la inteligencia de Midoriya puedes dejar algo que desear. La seguridad, tal parece que se considera inmortal. Ya que no creo que sea una buena idea juntar muchas minas terrestres y hacerte explotar. Impulsarte por los cielos y después no tener planeado el aterrizaje. El cual sería explotar el piso de nuevo y tomar un poco más de impulso. Bueno, si no nos importa quedar en una sola pieza, es un movimiento inteligente. Arriesgado, pero inteligente. Aunque él recorre un buen tramo. Desde la zona de minas hasta el estadio, parece que fuera un superhumano. Después de todo, sí que se entrenó bastante. Y va más rápido que alguien que patina o alguien que tiene propulsores en las manos. Algo diferente con respecto al manga es que esta segunda explosión es casi centrada en el estadio. Quizá tenga más sentido. Ahora pasando al público que hay en el estadio. Hay algunos pocos interesantes y un tiburón y también Batman. Hasta aquí la competencia, pero una pregunta más. ¿Cómo es que grabaron eso? Esas cámaras son de verdad fenomenales. Capturaron el momento e incluso se están estorbando. Aquí tenemos el curso de negocios. Son básicamente los que están encargados de la mercadotecnia. Algo discreto, pero muy útil. Ahora pasando a la siguiente prueba o evento. Tenemos a la batalla de caballería. Algo lógica. Para hacer un evento importante tiene algo ridículo en ello. Las cosas están así. Tienen que tener un jinete por así decirlo mientras que los demás miembros serán el caballo. Así suena más ridículo, ¿no es así? Aún un poquito más cuando en una competencia igualada es posible que se torna que todos contra uno. Poniendo a una linda carnada de un millón de puntos que ni juntando todos los demás se llegaría de cerca. Una interesante analogía hacia el héroe, asemejando a un bulldozer. Fuma como si se tratara de un escape de máquina exhalando humo. Sin comentarios. Parece que Lida por fin quiere ir por su cuenta. Después de todo, si sigue junto a Midori ya sería algo así como ayudante de héroe. Y no podrá ser un verdadero héroe. A pesar de que Macy es algo como una inventora y muy prometedora, sus gafas son poco tecnológicas. Bueno, en apariencia. Son más como estilo steampunk. Algo que contrasta un poco con los demás en tecnología. Una cosa diferente al manga es que en el manga todos los gadgets de tecnología de Macy no están en un maletín. En estos héroes hay cosas interesantes. Para comenzar tenemos a Kaminari. Controlando la electricidad. Su pelo es amarillo y negro. Nos recuerda a alguien. Alguien más que controla la electricidad. Pikachu. Incluso la parte negra de su cabello está en forma de relámpago como la cola de Pikachu. Pasando ahora a Endeavor que es un gigante. La perspectiva y la proporción fallaron totalmente de eso. Endeavor mide unos 3 metros de alto. Tokiyami es virtualmente indestructible. Ya hemos visto cómo recibe castigo pero parece no afectarle nada. Además con esa fuerza que tiene. ¿Será esto referencia a Daft Punk? Incluso si la mochila cohete fuera real Midori ya se quemaría la espalda. Pues era de esperarse después de todo que tienen flamas en la espalda. A centímetros de su piel. Aquí sin embargo está básicamente frente a la potente flama. Además de ser así. La propulsión lo empujaría a lo que tiene hacia adelante. La lógica abunde en estos lugares. Aquí podemos ver la referencia a antiguas series animadas. Más precisamente a Looney Tunes. Con un fondo negro y unos ojos blancos que resaltan un fondo muy al estilo caricaturesco de dicho humor. Esto es más como una referencia a la película aunque no exacta. Más bien es una simple frase aunque sí muy parecida a la película de Volver al Futuro. El doctor menciona que la cantidad necesaria de electricidad para viajar al tiempo es de 1.21 gigawatts. Un poco semejante a los 1.3 millones de voltios. Aunque bueno si recibieran 1.3 millones de voltios es más que suficiente para matar a alguien. Aquí vemos como impacta a más de uno con tremendo choque eléctrico y siguen como si nada. En verdad es como si te impactara un rayo. ¿Realmente que son resistentes aquí? Aquí hay algo que pocos ven o mejor dicho no se ve. Y ese es justo el problema recordemos que hay un personaje que es invisible. Una mujer y lo más importante es un héroe. La cual está en esta competencia una mujer y aquí podemos verla. O mejor dicho no la vemos. Solo los pantalones eso quiere decir que de la cintura para arriba está desnuda. Aquí se nos revela como funciona Dark Shadow o algo así. Un impacto de luz solo podría destrozarlo. Aún así solo hace que sea suficientemente calmado para controlarlo. La capacidad ofensiva aumenta en la noche. Bueno ese tipo de espíritu, demonio, sombra o algo así era esperarse eso. También se menciona que la electricidad le afecta haciéndolo temeroso y débil. Esto es más como una batalla Pokémon que un enfrentamiento de equipo. Aquí vemos como Naito y tiene poderes únicos así como habilidades. Mejor dicho copia las habilidades de los otros. Algo parecido a la habilidad de Rogue que de los X-Men. La cual es absorber los poderes mutantes de los que toca. Como por ejemplo el factor curativo de Wolverine, poder magnético de Magneto o cosas así. Aquí vemos una versión de Rogue adaptada en la historia. Aunque en esta ocasión son solo 5 minutos. La habilidad de Lida es algo increíble y se puede lograr en realidad. Pero no es muy recomendado. Se trata de sobrecargar el motor haciendo que se esfuerce. Logrando un torque y potencia superior. Tal cual pasa aquí. El motor se puede calentar en exceso. Llevando el riesgo de una explosión. Lida hizo algo parecido. Sobrecargando sus propulsores. Logrando un impulso mucho mayor. En un instante liberando esa energía de golpe. Y un movimiento bastante veloz. Y así es como Lida se queda sin poder durante un rato. Hasta que sus propulsores se estabilicen. Y también logró por un momento vencer a Midoriya. Bueno, lo logró en verdad. Ese era su objetivo después de todo. Solidificar el aire. No creo que sea muy posible. De hecho. De solidificar algo. Es hacerlo sólido. Unir moléculas como... Es el caso de este ejemplo. Así lograr una superficie. Pero el hecho de hacer sólido algo que apenas y tiene masa. Es algo improbable. Lo que pasa es que. Se tendría que concentrar muchísimo aire. Para hacerlo más espeso. Y que se pueda comprimir y solidificar. Midoriya usa de nuevo su poder. Su inteligencia utilizando más su fuerza. Para lograr una distracción. Y sin siquiera tocarlo. Recordemos que. Siempre usa dicho poder. Y toca algo. Que siempre termina con un brazo o dedo roto. Esto parece de verdad. Una final digna de película. En donde todos se definen en el último segundo. Lástima que esto no sea una película. Así que básicamente se acaba el tiempo. Aunque hay cosas que no se ven que suceden. Y le cambian el rumbo a la trama. Parece que en el siguiente episodio. Hay otro enfrentamiento. Más probablemente una plática entre rivales. Y ya con esto nos quedamos apenas en el capítulo del manga número 30. Justo al final de dicho manga. Así que bueno. Estas fueron todas las curiosidades y análisis. De los últimos capítulos de Boku no Hero Academia. Si te ha gustado el video. No olvides dejarnos tu like. Compartir y comentar. Suscribirte. Si no lo estás haciendo. Te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Con tus series favoritas. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario. Que está dedicado a los gameplays. En el cual subimos video casi diario. O diario. Más bien directos a diario. Con mods de Dragon Ball. En Tenkaichi 4. Dragon Ball Xenoverse. Juegos de terror. Juegos de aventura. Juegos de todo lo que te imagines. Y mucho Minecraft. Y nada. Un abrazo con cariño. De mi torilla. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.